¡Hola, hola, hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Les habla Rubeotry93 Y estamos aquí en el siguiente capítulo de Pokémon Verde Hoja Estoy un poco ronco, creo que sí me escuchan, ¿no es cierto? O no sé, igual mi voz es una mierda, así que da igual cómo me escuchen, la verdad Pero bueno Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver el mapa y vamos a explicar qué vamos a hacer ya A ver, entonces En este capítulo Vamos a ir toda esta ruta, llegar hasta Ciudad Azulona Jugar en el casino, creo que es aquí el casino Hasta conseguir el Abra Y el Porygon, ya Y luego nos dirigimos acá, para Ciudad Azafrán Y aquí vamos a ir a todo lo que hay aquí Creo que hay un gimnasio Y una peleita con Rocket Porque me acuerdo que en la ciudad había un full equipo de Rocket Y bueno Vamos a ver si hacemos esto rápidamente Y por lo menos dejemos a Azafrán, ¿ya? Entonces Veamos qué me dice este mal Desde aquí todo el camino De bici va a costa arriba ¿Ok? Sí me acuerdo de esta parte Si es que Si es que no subes, te bajas y te sigues cayendo O algo así es Busco un eslogro No tengo eslogro, amigo Qué lástima, ¿no es cierto? Qué lástima Bueno Entonces vamos a ver Vamos ahí A ver Por aquí A ver ¿Qué dice aquí? Camino de bici Subo, ¿no es cierto? Aquí dice A ver, espérense Les voy a enseñar cómo usar esta parte Y ahí ya se que termina aquí Entonces Suben, ¿no es cierto? Si ven que suben lentamente Y cuando suelto el botón para arriba Bajo Sol Y de ahí subo lentamente ¿Ya? Para poder quedarme quieto En un lugar Por ejemplo Quiero quedarme quieto En esta partecita ¿Ya? Para hacer esto Y no estoy como idiota Así Así Como tonto Entonces Aplasto el botón B Por ejemplo En mi teclado Yo le configure con la tecla S Entonces aplasto S Y se queda quieto ¿Se ven? Suelto Aplasto Suelto Aplasto Uy, ya no funcionó Bueno, pero ya me entendieron ¿No es cierto? Con la S es todo así Ahí estoy Suelto Aplasto ¿Ya? Entonces ya Ya como ya saben Cómo manejarse en esta ruta Vámonos de aquí A ver A ver ya Pero lucha amigo Tengo que seguirte como perrito ¿O qué rayos? A ver, espera Eso Ahora sí Rápidamente A nuestros recién integrados gordos Vamos a subirles a nivel 40 Si es que avanzo El punto solo es Pasar esta ruta ¿Ya? No importa eso de subir de nivel Y esas cosas Pero en fin Veamos 40 gordos Cambio a A Rocky No, pero Ay Cambio a Rocky Y listo Vámonos Ay, que ver Ya nada Subamos donde estamos Ya Vamos por aquí ¿Qué dice? ¿Qué dirá aquí? ¿Qué dirá aquí? Dice Dice perfecto siguiente avalancha 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 y aquí te repastar a la vez antes de antes de irme y haya que bonito que bonita ya vámonos sigamos el camino del isis a ver qué dice aquí ruta 17 ciudad azul una ciudad fucsia lo que vamos por el medio entonces aquí dice algo pistas pues lo tome aquí mismo aquí mismo se vio a decir bueno en fin fue algo tonto que les explique todos porque todo pokemon es único hasta los pokemon mismo tipo y nivel crecen a diferente ritmo ya entendía sigamos a ver aquí que dice dice aviso con las cosas que hay por el suelo y como uso no era un busco de pelea a ver esperes espérense vamos a ver saori dónde está no vamos a abrir busca objetos busca objetos asignar estoy seguro que debe ser algo de esto en la máquina reacciona y por acá se reacciona hay joder ya bueno luego vamos por allá primero subamos esta pendiente estúpida rápidamente a ver aviso ojo ya estoy ahí sigamos un por si acaso nada y ahí va a crear una lucha así que para eso estamos avalancha 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 listo cuidado que ya sigamos sigamos con el camino del medio en el camino del medio una pelea este tipo que le pasa que te pasa hermano hermano que te pasa que te pasa loco a ver voy un calvo me asustan los calvos ya muere no joder muere listo cuidado por el camino de vicio hay cosas estupendas pero dónde están loco dónde están los ayúdame ayúdame en algo ayúdame a ver rápido rápido la pelea contra otro calvo y full pokemon ay me está sacando la puta pero no no me sacó no me sacó un macho yo quiero un macho algún día algún día ay cuidado tenemos para abajo hermano a ver por aquí nada por acá nada y llegamos al final yujú viva nada que verches ay chuta aquí si ha habido una pandilla enorme de motociclistas eh pues pedrada esa locura total pedrada perfecto hoy estoy envenenado a ver ya pelea rápido pelea rápido pedrada te fuiste siguiente ahí estaba con 1.40 bueno entonces no más no más de hecho creo que va a morir así que listo vamos picos picotazo de picos perfecto ahora qué dice aquí ruta 16 ciudad azuluda ciudad funcia ya así de rápido pasamos la ruta está primero picos perfecto vamos rápido vamos ahora por este lado nada no hay nada a ver vamos a luchar contra esta cosa fea picotazo 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 hay un ataque bonito me puedes enseñar picotazo joder picotazo vamos no picotazo no ya no hay uno vuelo vuelo listo ahora quiero hacer una cosa porque este tipo con su picotazo me da chiste así que quiero una mt bonita que creo que conseguí recién algo de ala de algo porque a ver dónde está la cmt ah claro pues hay siempre se me olvida corte vuelo ya está son fuerza destello rugido tóxico recurrente mofa pantalla guivernado demostración excavado demolición reflejo golpeario era eso no es cierto vale de acero pero esto es de acero golpear esto golpear esto obviamente picos cuando tiene 60 picotazo 35 ineludible ineludible chévere reclamo otra vez donde ya saben y bajamos ey bueno ya a ver golpear y pruébame que fuerte otro efecto otro alias estoy haciendo mierda otro y listo listo murió picotaladro que loco en vez de cuál de golpe aéreo claro soy un genio soy un genio en vez de movimiento espejo de persecución esta debilongas pero no voy a tener todos vuelos no voy a enseñar voy a hacer olvidar lo que recién le enseñé esto para qué le va a servir no, no, no golpeo a ver qué pena qué pena que las ya pico taladro qué bonito ahora como vimos me salte a este tipo no sé por qué qué le pasa loco no quieres luchar a ver no, no, sí no, no quiero luchar aquí eh estamos cerca de uno vamos abajo ya entendí ya entendí me pasé vamos estamos cerca estamos cerca ¿dónde está? más pepe dice chévere más pepe sigamos por aquí nada esto ya esto ya lo hice no es cierto ya peleen cosas con este tipo ay pero por aquí no voy a meterme todavía a ver y ahora sí bajo por aquí ya ahora sí entonces gente vamos por este lado voy a adelantar un poquito porque estoy un poco idiota esto vemos que hay por aquí ay bueno ya vente pico taladro pico taladro Alice mierda ay pero tiene nivel 40 ya para qué más bueno ya esta más y ya va a estar ya bueno por lo menos sabemos que no hay nada a ver cambio con Pikachu ya no 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 te bajes idiota por este caso nada por aquí nada con que digo yo pelle por aquí eso otra cosa otra cosa que será estoy aquí ah debe estar un poquito más abajo bien listo no ay dios a ver otra vez para arriba a ver no hay nada ay joder ¿dónde estará? eh caramelo raro no había una pepita o algo así qué triste no hay nada a ver lucha rápido lucha rápido lucha rápido ey dios 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 rayo bueno no pasa nada rayo joder me mató y por eso yo también tengo un macho que un macho que macho chao le puteo al pokémon porque si es así lo aborrezco sinceramente como diaba de chiquito cuando hacían eso en el anime así era una mierda deja que Walter te dé un poco de su energía por fin le llevo una chuta y por qué estás de aquí abrumamiento espejo que idiota ya me di cuenta que tengo que ser más lento y no soy tan lento que digamos así que no creo que me sirva pero bueno y parece que voy a llegar ay otra vez me caí a ver nada vamos como no va a haber nada dios a ver acá a través de mi césped nada que raro veamos que nuevos pokémon me encuentro aquí wow si que hay nuevos pokémon wow un ratata el pokémon más útil del juego a ver joder un ratata que igual que sorpresón bueno ya 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 tres más uno un don uno dos casi digo uno a través veo un fierro dos ay ay maldita sea eso querías ay lo siento ya ahora si esto querías ya esto esto tuviste tres creo que dije tres no cierto pero queremos cinco cuatro y cinco se acabó nos vamos para arriba pero se ha llegado por aquí a ver baja baja ya por ahí a la shit oh shit literal tiro lo va a matar golpe karate ay no le mato golpe karate tiro vital tiro vital perfecto va a morir no importa tiro vital Wisin murió no importa oh si importa mucho bueno ya surf ahora si aprovechemos esto y vamos despacio no a ver eso si perfecto ya pasamos que ahora por aquí un ayudante o que es esto oh si el ayudante hola te acuerdas de mi soy el ayudante del profesor Oak si atrapaste 40 tipos de pokémon se supone que debería darte moneda moleto tengo muchos más bien has logrado 51 tipos de pokémon enhorabuena aquí tienes creo que me fui por el lado equivocado verdad pero bueno si ya se que ganó más dinero creo que me fui por el otro lado porque acá pide 40 ya se pide 50 cachan vamos niñita vamos niña esta que auto pedófilo voy a darme una vuelta con mi novia ah esta es tu novia mocoso me decías a mi o le decías al niño porque si me decías a mi ella es una zorra esto que tiene 5 años el camino de bici se va a cuesta abajo junto al mar es estupendo ya como el vecino ah otro Snorlax otro Snorlax gente pues a atraparlo no no quiero hacer la pokeflauta así listo se enfadado y quiero atacar chévere como siempre eh no 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 mordisco no no mejor hidropulso si este Snorlax me mata les juro que lo pongo en el equipo si es que me mata malita sea si es que me mata les juro joder les juro que a ver se confundió no oh shit corronquido si es que me mata les juro que le pongan en el puto equipo vamos mierda listo Snorlax se ha calmado y 3 Buster Sar se han marchado a las montañas ya así han aprendido ustedes amigos eh qué pasa cuando me atrapo y qué pasa cuando no me atrapo ya entonces como llegamos ya a ciudad azulona no sé cuáles aquí tal vez diga ay olvídalo no dice nada tal vez aquí ay pues estas ridículas bueno no importa da igual que ciudad sea ya ya a ver entonces vamos a ver cuánto cuesta cada uno segunda visita a este casino a ver acá ya por premios ah quiero también las mts entonces gente vamos a jugar una y de ahí los demás hago yo ya eso vamos a hacer ya vamos a jugar unas tres citas y nada más eh vamos aquí una máquina a perras quieres jugar sí eh vamos a jugar a esto ah esos son los premios así se apuesta y paro cuando yo quiera ¿no es cierto? entonces por ejemplo ahí cuatro no oh shit perdí ¿no es cierto? oh shit perdí otra vez eh uno tres perdí de nuevo maldita sea uno dos tres uy una más uno dos tres ay shit una más una dos tres eh gané algo no sé que gané pero bueno a ver aquí estaban los premios bueno no importa un dos tres nada un dos tres tres joder estoy perdiendo todo mi dinero un dos tres ey ¿qué pasó? vamos mierda vamos nada chuta y me dieron seis gracias por tu mierda ya está todo cerca vamos un dos tres seis otra vez qué ridículo esto no me da nada uno dos y tres ay dios uno dos y tres tres voltros me dan ocho cierto oh ya veo como es o sea que las heres me dan mucho uno dos tres joder uno dos tres casi no bueno ya no pasa nada dos tres cuatro genial uno dos tres nada vamos vamos uno dos tres no estuvo cerca uno dos tres ay qué merches uno dos tres ocho otra vez y así no que voy a ganar de verdad gente ya me aburrí así que voy a pausar aquí el video y nos vemos luego ya hasta otra bueno gente estamos otra vez aquí no sé si me notaron cansado pero me he pasado jugando como tres horas tratando de coger esto me he quedado o sea bueno sin dinero disque y y bueno lo que hice fue ganar un poquito o sea ganar lo máximo que se podía ganar aquí vendí todo lo que pude traté de clonar mis cosas porque no no quería usar GameShark para esto así que lo que hice fue clonarme algunas cosas en mi mochila y venderlas y me quedé con bastante dinero y además vendí todas las pepitas todo lo que tenía así que ahora vamos a vamos a ver qué podemos comprar ahí están todas las fichas que tengo hice la menos trama posible pero aún así me demoré full tiempo así que vamos primero a ver a ver aquí no hay nada ¿no es cierto? me pienso gastar mis esfuerzos en eso ya aquí bueno aquí tenemos al Porygon lo que de la tienda atrapamos pincel también Clefairy también y solo le falta el Abra creo a ver primero al Porygon ya espérate un ratito espérate un ratito veamos si tengo el Abra ay joder a ver aquí el Abra ¿dónde estará el Abra? Abra Abra veamos estaba por aquí el maldito no lo tengo no lo tengo entonces primero compraré el Abra sin Mote no voy ni siquiera a usarlo pero por lo menos para tenerlo y acá en cambio voy a comprar algún MT que será yo que sé ah no pues el Porygon que bruto y compraré el Porygon ¿cierto? y no le vamos a poner Mote y bueno me alcanzará para algo aquí me alcanzará para esto con la Ferria ¿no? bueno en fin eh ha sido un capítulo cansado para mi gente muy cansado para mi y por ustedes no sea fresco ¿no? pero bueno por lo menos ya tenemos aquí a nuestro Pokémon eh Porygon eh igual me ha costado mucho así que tal vez lo tal vez lo añadíamos lo añadamos al equipo no sé pero bueno hay que buscar ese Porygon les voy a mostrar el Porygon y se acaba el capítulo ya y luego si vamos directamente a ese maldito lugar eh aquí está tipo normal dice Pokémon Virtual un Pokémon formado por códigos de programación se mueve libre por el ciberespacio chévere entonces gente bueno eh eso ha sido todo por este capítulo gracias por verme y voy a descansar un rato ¿ok? like suscríbanse si es que les gustó el Porygon y adiós